Nada, quiero que... ya está. ¿Desayunaste vos? No, todavía no. ¿Me vas la leche? ¡Oh! Qué chanchada. ¿Cómo chanchada, mi amor? Ya se viene al matrimonio esto. ¡Uy! ¿Pero qué pasó ahí? Ay, eso es de verdad. No, que la gente de color es así. La gente de color... Uy, ojo. ¿Qué me da verdad? ¿Pero qué es un truco, mi amor? Y la chica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ay, ¿qué tal? ¿Cómo va? No, estamos... ¿Qué es así acá que volvió? No, es que había una reunión en casa y bueno, no se podía estudiar. Vinimos acá. No hay problema. Por Dios, todo sea por el estudio. Che, Juli, ¿por qué no miramos un poco de tele antes de empezar a estudiar? Pues ya estoy votada. Sí. ¿Qué estaban viendo? Qué recansado. No, un comercial colombiano. ¿Estaba bueno? Estaba bueno. Sí, sí, lindo. Los muchachitos negros. Ay, qué lindo. Che, ¿saben qué están dando? ¿Qué están dando? Belleza Americana. Ay, qué buena película. A mí me hablaban de la película, pero yo no la vi. Dale, vamos a ponernos. Bueno, dale, sí, vamos a ponernos. Dicen que es muy buena. Sí. ¿Qué pasa, querido? ¿Puedo comer la pizza? ¿Cómo no vas a poder comer? Ahí te da la pizza. Ahí está. Cométela toda, ¿eh? No, no, no va a más esta película, no va a más. ¿Qué haces, papá? ¿Pero qué haces? A mí me gusta. No, pero a mí no me gustó, no me gustó la película. Bueno, pero a mí sí me gusta. Pero, pero que es falsa, es falsa, no es creíble. No puede ocurrir eso. Esas son cosas que realmente no pueden ocurrir. ¿Pero qué decís? No, para mí no es nada falsa y aparte puede ocurrir perfectamente. Sí, yo pienso lo mismo. Perdóname, papi, a mí parece un horror, pero re existe. Es como si vos te enamoraras de Julie. ¡Ojar! ¡Arturo! No, no, pero... Sí, se cayó el vasito. No se rompió, pero bueno, pero veamos otra cosa. No, 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 otra cosa. Sigamos viendo la película que yo... A mí me gusta, aparte quiero ver el final, dale. Sí, yo la quiero terminar de ver el final. Sí, dale, papi. A mí mucho no me gusta, pero yo quiero ver qué pasa. Dale, poné. La pongo al lado, don Arturo. La pongo, la pongo, la pongo. Dale. Vamos a ponerla. Perdón. 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 ¿Arturo? Ay, espesito. No le vas a acordar a nada de esta historia. ¿Cómo? ¿Arturo? ¿Qué querés? ¿Por qué te parece tan increíble esta película? ¿Cómo no me va a parecer increíble, Eleonora? A mí al hombre ese. Es una nena. Yo también. Me va a matar, me va a matar. Che, cuando termine esta ponemos otra. Ponela que quieras. ¿Qué te pasa? ¿Nena? Hola. ¿Cómo están, chicas? Ana, Ana, Julie. ¿Por qué vinieron tan pronto? Bueno, cenamos, Barbara, pero tu papá estaba intranquilo. Quería ver si estaban bien ustedes en la casa. ¿Eh? Y volvió, don Arturo. Por vos, chiquita. ¿Qué dijiste? Sí, tenés chiquititas. La vi en el diario. Y me dio ganas de ver una peliculita ahora. Bueno, yo iba a poner un, iba a poner un Drácula. Ah, está bien. Ah, no la vimos, Drácula. No, no la vimos. Está bien, la vimos. Pero después... Bueno, sí, después no. Ay. Me dio miedo, perdón. Ay, no me gusta esta película. A mí sí me gusta. Come pochoclo. Toma caliente. No, 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 no. No quiero, don Arturo. Ah, come pochoclito. ¿Qué haces, Eleonora? ¿Qué haces? Ay, no sé qué me pasa, Arturo, pero esta película me excita. Deja, te joder, te joder. Están las niñas, están las niñas. ¿Qué es lo que me amó? Ay. Ay. ¿Cómo? ¿Qué pasa? No sé, no sé qué me... ¿Qué, qué? No sé qué me pasó, que no me gustó esa parte, no me asustó. Pero sí, pero sí, no está pasando nada. Sí, ahora no pasa nada. De un rato va a pasar algo. Papá. ¿Te pueden callar, por favor, que estamos mirando la película? Dios. Sí, perdóname, perdóname, querida. Está todo bien. Me quiero más, pochocos. No, no hay más, pochocos, no hay más. Sí, pero no lo agarres de ahí, te lo pido. Hace lo que quieras, que yo no... ¡No, no! Arturo, ¿y ahora qué pasa? Ah, ya, algo. ¿Qué? Pero de mi amor. Se me ha caído amor. Pero por favor, ¿por qué no te quedás quieto y terminás de ver la película? Por favor. No grites, no grites. Es mala, es mala. No, porque yo no sabía que era una obra de teatro. No entendía que era otra cosa. Además, a mí me... De verdad, le digo, me encanta el teatro. ¿En serio? Sí. Sí, es verdad, porque... Bueno, mi papá antes hacía teatro vocacional y ahí le conocí a mi mamá. Sí. Qué loco, mi papá también. No me digas. Bueno, nos podría enseñar a ensayar ahora, ¿no? Ay, sí. No, 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 de verdad que no. Sí, déjale, don Arturo, por favor. Sí, ayúdenos. ¡Acción! ¡Lauri! ¡Lauri! Ah, sí, mamá. Vamos, que ya está la comida, ¿eh? Ah, bueno, está la comida. ¿Y papá? Ay, papá nos está enseñando a ensayar. Vení, sí, que te cuente. Vamos, vamos, que voy a ir bien, vamos, con fuerza. ¡Acción! ¿Por qué no? Porque es imposible. Sabés que no soy una mujer libre. Pero ese hombre puede ser tu padre. ¿Corten? ¿Qué es esto, el padre? ¿Cómo es la... El texto dice así, señor. No, no, dejáte de... No, un hermano mayor, un tío. Es que Lau lo escribió así. Ah, Laurita lo escribió ya que tenía que ser el padre. Sí, está bien, bueno, mi padre. Suelto, que estás durito, ¿eh? Vamos. Pero no es mi papá. Además, sabes que mi familia está en la ruina. ¿Y te vas a sacrificar por tu familia enganchándote con un jovato por plata? Pero la puta, mamá. ¿Qué pasó? No, movías las manos muy así, me pareció... ¿Y te vas a sac... ¿Cómo es el texto, señor? Venga, vamos, sacrificar... Ah, sí, ¿y te vas a sacrificar por tu familia enganchándote con un jovato por plata? No puedo hacer otra cosa. Al menos sé que a él no lo amás. ¿Quién te dijo? No, ¿quién te dijo? El texto es así, dice, ¿quién te dijo? Al menos sé que a él no lo amás. Ahora decime, a mí, ¿a mí sí me amás? No, no. Quedamos con toda el alma. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasa? Termino, termino. No, pero ahí la tengo que besar. No, no te la que besar, carajo. No, ya está todo bien, ya está todo bien. Ya está. Hay maneras y maneras de besarla. Agarraste más... Sí, Laurita dijo que era un beso de amor. Sí, bueno, no, pero se terminó... Sí, ¿qué, qué? Ya está la comida. Ahí está, cortamos, chao. Pero, ¿cómo no? No, ¿cómo cortamos? ¿Y el beso cuando lo ensayo? Y con tu hermana lo... ¿Cómo? No. Capaz que tu hermana tiene una muñeca, la besar la muñeca, algo... Y se termina, así que... No, 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 para, Arturo. Es muy importante para la obra de esta parte, así que, por favor, Germán, besala yo. No, 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 no. Sí, sí, tal. Permiso. Sí, suavecito. ¡Terminó! Se ha terminado. Ya está. Vamos a comer. Anda, flaquito, suerte. No, papi, anda dónde? Y se vaya a la casa. No, papi, vamos a comer y después terminamos de ensayar, rengo. No, me quiero comer. ¡Me cantó el beso, me cantó el beso, me cantó el beso! Es que, Arturo, tenés que enseñarle a besar a ese chico. Sí, bebé, está la bien señalada. Y ahora me muero, mi amor, si no estás, me muero y no puedo... Hola, Ana, ¿qué le va? ¿Cómo te va, Yuli? ¿Cómo estás? ¿Qué es esa que no estás ensayando? No, sí, lo que pasa es que el agua es muy exigente y no está muy segura con la obra. Claro, no estás segura. ¿Y vos estás segura o más o menos? No, la verdad es que no. Pues yo te vi bien ensayando, te vi que iba... No, pero la parte del beso no la ensayamos mucho. Y esa es difícil. Y este Germán es un nabo. Es un nabo total, total. Yo ya me di cuenta cómo lo hacía, él lo hace bruto. No es bueno para hacerlo. Y yo estaba pensando que no sé qué hacer con la escena del beso. Y es difícil. ¿Usted no me enseñaría a besar? ¿Y? Sí, yo no sé si podría hacerlo, pero yo... Así, como un beso de película. No sé si llegaré a eso, pero... Pero que te lo puedo enseñar, me parece... ¿Cómo te voy a casar? ¿Cómo pongo la boca? Y la boquita... Como cuando uno chupa una naranja, es decir... No sé cómo... Es difícil, es difícil... Sin agarrarla toda. No, porque... ¡Qué malo! No, porque si no... Usted dijo como la naranja. Sí, pero la boca, si la mano, ¿cómo entra el otro? Era un simulacro. Pero vamos que va... Ahí todo va bien. Si Dios quiere, estoy con muchas ganas de ayudarte, o sea... ¿Entonces cómo hago? Bueno, vos, eso, el pelito. Vamos a tratar de... A ver, poné la boquita para la naranja. Y ahí no entra el jugo. No, una cosa... Así es. Ay, Dios, y la virgen. ¡Arturo! Para vos también hay. Pero... ¿Pero qué estás haciendo? Y lo que vos me dijiste, me dijiste ensayar el beso. Pero yo te dije al chico. Ay, modula bien, Eleonora. No te entendés, dijiste... Enseñar con el chico, trataste otra vez esa bebida. No le des algo... Mirá, no me cambies de tema. No, no, no. No me cambies de tema. No, perdóname, qué angustia, disculpáme. Me creí que era que... Permiso. ¿Te sirvió de algo? Gracias. No, hijita. Vamos, que... Gracias. Vamos, Julie, por favor. Ay, qué querible que es esa... No, no, no. Uno la chala tiene... No puedo creer, Arturo. ¿No te parece que Julie está bastante grandecita para que le estés enseñando a dar un beso? Es una nena.